Música 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 Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo Otros me dicen, nadie me dice, ¿no? Por el otro juego consuelo Si me salió nunca, yo no me regreso A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! Hasta aquí la gente Claro que suena un poco lindo porque algo en el vecino Aquí es Mariana Pasamos quien eres, amantar el fes ¡Aloj! Zapatillos, tío, tío, pato, ¿quién dice que no se puede, pues? ¡Ánimo! Ahí vamos, por Dios, mi amor, de borracho, vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite y después me han perdido Yo al último el torito, a que ya el polígono A que ya Ahí vamos, por Dios Ahí vamos, por Dios, mi amor, de borracho, vengo ¡Ánimo! La playa de mi gente, también, 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 hermano Y otro de Jalisco, de Jalisco ¡Arriba Jalisco! ¡Arriba Jalisco! ¡Arriba Jalisco! ¡Arriba Jalisco! ¡Arriba Jalisco! Ay, ay, ay